Lo justo es cambiar, ¿no crees? Lo justo es que todas las instituciones que fungirán como operadoras del nuevo sistema de justicia penal en el Estado se coordinen de forma correcta con la finalidad de cumplir sus funciones y de esta manera la justicia sea mucho más transparente, rápida y expedita. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Lo justo es cambiar. En este espacio en donde agradecemos que nos estén acompañando aquí en Cambio de Michoacán y en donde ya hemos venido platicando de temas sobre el nuevo sistema de justicia penal. Recordemos que el nuevo sistema de justicia penal nace a partir de la reforma del 2008 en donde se estableció un cambio de un sistema inquisitivo mixto a una acusatoria adversarial en donde vamos a seguir platicando el día de hoy con el licenciado Eulalio Bazán. Bazán, bienvenido. Gracias, muy amable, un placer estar aquí con todos ustedes. Quien es el enlace del Poder Legislativo con la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal. Sabemos que cada una de las instituciones operadoras que en Michoacán tiene un enlace para poder coordinar los trabajos tanto de capacitación, infraestructura, difusión y también en tecnologías de la información para lograr que todas estas instituciones estén en coordinación para llegar a una óptima implementación del nuevo sistema en la entidad. Que nos comentara primero cuáles son las instituciones operadoras en la entidad para que se aplique este nuevo sistema. Bueno, con todo gusto. Primero, antes que cualquier cosa, me gustaría precisar que la denominación de este organismo encargado de la coordinación y la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, como órgano especializado, digamos, para realizar esta importantísima función, tiene como principal función de coordinación. Y esta coordinación, por supuesto, implica la concertación y la concentración también de los esfuerzos, de los recursos, de todas las instituciones operadoras involucradas en este nuevo sistema de justicia penal para efectos de conseguir el resultado que todos pretendemos, que sea el mejor, el más adecuado y el óptimo. Es decir que la finalidad de que fueran varias instituciones las que conformaran el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal es lograr un esfuerzo conjunto para la óptima implementación. Así es, precisamente. Digamos que no puede concebirse de otra manera esta, digamos, importante labor que implica la implementación de un nuevo sistema acusatorio adversarial, como bien lo comentabas al inicio, en función precisamente del esfuerzo interinstitucional que implica. Es decir, no podemos concibir un protagonismo un instancial o donde un solo poder o una sola institución pueda, digamos, asumir el compromiso único. Debe de ser, digamos, de manera conjunta y copartícipe con todas las instituciones operadoras. Y sobre todo que los recursos de tanto de una u otra institución vendrán a reforzar las debilidades y a fortalecer las debilidades de alguna otra, ¿no? Y así conjuntar los esfuerzos. Es correcto. ¿Quiénes son las instituciones que integran el Consejo para el Nuevo Sistema? Bueno, fundamentalmente está integrado por los tres poderes. Poder legislativo, ¿verdad? En este caso, bueno, es un servidor al que le corresponde hacer el enlace precisamente del Congreso del Estado. Dentro del poder legislativo, bueno, pues están los cuatro consejeros diputados. El diputado Eduardo Orihuel Estefan, la diputada Cristina Portillo Ayala, el diputado Sebastián Naranjo Blanco y el diputado Rijel Macías Hernández. Son los cuatro consejeros diputados por parte del Congreso del Estado. Tenemos también algunas otras instituciones, por ejemplo, que pertenecen al Poder Ejecutivo, en este caso Procuraduría, la propia Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad? La propia Defensoría de Oficio. Y eventualmente también, bueno, pues está integrado por el Poder Judicial. En este caso, bueno, pues por los jueces y magistrados que lo integran. Ok. Todas, bueno, las instituciones que se coordinan para, bueno, ya nos comentaba, haciendo un resumen, son los tres poderes del Estado los que entregan el Consejo para lograr esta unificación de, se podría decir, de fuerzas para poder lograr que en toda la entidad se logre la implementación. ¿Cómo han sido los trabajos desde el inicio de su representación o anteriormente, si nos pudiera decir, cómo ha sido el trabajo de coordinación entre estas instituciones? Bueno, sí, esta pregunta me parece importante fundamentalmente por lo que implica la función del Consejo. La coordinación, como habíamos precisado unos minutos antes, implica necesariamente la suma de esfuerzos. Esta coordinación tiene que ver con trabajos conjuntos, con reuniones de trabajo, con instalación de mesas para efectos de analizar temas puntuales que tienen que ver, no solamente con cuestiones, digamos, de normatividad o de infraestructura, tienen que ver con una serie de acciones y de mecanismos que se utilizan precisamente para establecer las estrategias más adecuadas para lograr esta implementación en los mejores términos. debo de comentarte que estos mecanismos se integran en función a los ejes que se establecen. Hay un eje de comunicación, hay un eje de capacitación, hay un eje de infraestructura y en función de estos ejes es que se establecen, digamos, las mesas de trabajo y las mesas precisamente para lograr estas optimizaciones de tiempos, de recursos y de capacidades. Así es, dentro de la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal se trabaja mediante ejes en donde bien puntualmente lo ha señalado el licenciado y estos ejes pues tienen la responsabilidad de dar las opciones para que los enlaces y tanto los consejeros integrantes puedan decidir las estrategias para poder implementar el nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo, desde su punto de vista, cómo va el avance en cada uno de estos ejes? Bueno, esta es una de las, digamos, preocupaciones más recurrentes por parte de, en este caso en particular te puedo decir, de todos los diputados del Congreso en general, pero particularmente de los diputados consejeros. Esta pregunta es un tema que naturalmente tiene que salir para ponderar qué tan avanzados vamos en estos temas, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado o qué tanto podría avanzarse eventualmente con estas acciones de las que estamos hablando? Bien a bien se habla de un porcentaje elevado, estamos hablando de acuerdo, digamos, a las propias informaciones que se nos han proporcionado tanto al interior del propio consejo como de las propias comisiones que lo integran de un porcentaje arriba del 75%, 80% más o menos. Es decir, tenemos un lapso de tiempo relativamente razonable para ultimar el porcentaje que resta, pero desde luego esta cifra hay que tomarla, digamos, con las reservas del caso, porque independientemente de que pareciera un porcentaje, digamos, importante y considerable, que desde luego debe de ponderarse y de destacarse, eso no obsta para hacerlo conducente y que en este inter de tiempo que tenemos al momento del día de hoy, pues podamos ultimar el porcentaje restante, ¿no? ¿Qué es la idea? Eso me llevó a una pregunta muy interesante en donde nos mencionas que en este inter de tiempo ¿cuándo entra el nuevo sistema de justicia en Michoacán? Bueno, en Michoacán estamos hablando de marzo del 2015 En donde ya entra en la región Morelia, ¿verdad? Región Morelia, exactamente Y Sitacor Y Sitacor, es correcto Esta, digamos, implementación gradual que se va a realizar en el Estado, por supuesto, obedece entre otras cosas a las necesidades judiciales y jurisdiccionales por la cantidad, digamos, de asuntos, entre otras situaciones, de estas regiones Gradual, me llamó mucho la atención que mencionaras gradual en donde tal vez ya lo hemos mencionado aquí antes en lo justo es cambiar pero también me gustaría puntualizarlo una vez más Se llama gradual, ¿por qué va a ser la implementación? ¿Va a ser por delito? ¿Va a ser por regiones? Sabemos que en otras entidades se ha determinado ingresar al nuevo sistema de justicia penal bajo sus propios métodos y aquí lo decidió el Congreso del Estado de alguna manera Que nos comentaras cómo lo decidió el Congreso Bueno, en realidad, insisto, en esta parte no es que exista una decisión unilateral por parte del Congreso, esta parte sí me gustaría, digamos, como que puntualizarla Es, desde luego, insisto, un esfuerzo conjunto, interinstitucional donde se han ponderado las mejores condiciones para poder llevar a cabo la implementación en los mejores términos y, desde luego, viendo los mejores resultados Tú recordarás que estaba originalmente, digamos, programada para iniciar precisamente en febrero de este año Bueno, pues las condiciones imperantes hacían necesaria, digamos, un necesario y urgente incluso un acuerdo postergatorio para poder entrar en las mejores condiciones precisamente para no iniciar en términos, digamos, inapropiados con este importante... Claro, nos estabas mencionando que más o menos, bueno, las instituciones operadoras desde tu perspectiva estábamos como en un 70%, que mejor que entrar al 100% Así es. Bueno, y otra de las cosas que también me gustaría abordar bueno, ya hemos platicado sobre quiénes son las instituciones operadoras que integran sabemos que toda la coordinación que se... todos los trabajos que se han llevado a cabo hasta la fecha han sido la coordinación de estas instituciones y hemos hablado también de las fechas de entrada en vigor que para 2016 todas las entidades federativas, así como lo establece la reforma del 2008 todas las entidades federativas tendrán que establecer este nuevo sistema de justicia también que nos hablarás un poco sobre el marco normativo que va a imperar en Michoacán para aplicar esta reforma Bueno, hay quienes afirman que la parte toral de esta reforma tiene que ver con el elemento normativo personalmente coincido con esa opinión fundamentalmente por que, bueno, es una reforma legal es una reforma que implica leyes, que implica un marco jurídico por supuesto un marco jurídico, digamos, adecuado para poder echar a andar este nuevo sistema de justicia penal en el Estado el marco jurídico mínimo, digamos, que se requiere prácticamente está listo estamos hablando de código penal estamos hablando de código de procedimientos penales en este caso estaría el código nacional de procedimientos penales seguramente estamos hablando de ley de personas intervinientes ley de servicios previos a juicio ley de protección a víctimas y ofendidos ley orgánica de la procuraduría ley orgánica del poder judicial entre otras, digamos, que son no las únicas, pero sí las más significativas las más importantes precisamente por la trascendencia y la importancia que implican en este nuevo esquema del nuevo sistema de justicia penal en el Estado algunas de ellas, bueno, pues están siendo discutidas al interior del propio Congreso otras están, digamos, ahí elaborándose los estudios pertinentes para poder abordarlas otras ya con ellas se cuentan entonces estamos hablando, pues, de un elemento básico que de alguna manera va a tener que, pues, incidir puntualmente en este nuevo sistema de justicia bueno, me remite aquí en este momento de tantas, tanta, tanta legislación que es necesaria para el nuevo sistema en donde ya vean, bueno, recordemos que esta reforma surge de la demanda ciudadana, surge de que las, bueno, organizaciones sociales la impulsan y después, este, las instituciones escuchan la voz de la ciudadanía y se aplica esta reforma también quisiera preguntarte, bueno, sabemos que una vez estando toda esta legislación la capacitación, la capacitación en esta legislación para los operadores es fundamental en donde, si hablamos de instituciones operadoras y, bueno, y operadores las instituciones operadoras son las encargadas de dar la capacitación los espacios adecuados la infraestructura adecuada y la difusión también de toda de todo esta, de todo este marco normativo como, como, desde tu punto de vista, como ha sido la capacitación a los operadores, tanto abogados litigantes peritos, policías todos los operadores del nuevo sistema Bueno, esa es una pregunta importante me parece que existe, digamos el consenso general de que la capacitación ha sido buena sin embargo, hay puntos ahí que podrían mejorarse, hay por ahí la inquietud de algunos grupos de abogados particulares que, pues, necesitan, en opinión de ellos, como que se les incluya más en estas capacitaciones desde luego el Congreso está haciendo eco de estas, digamos, inquietudes por parte de los abogados particulares y esta capacitación de la que tú puntualmente refieres bueno, pues, podemos decir que no es en su totalidad digamos un elemento cubierto se está haciendo todo lo necesario para que no exista un solo operador que quede sin la capacitación necesaria para considerarse como apto o idóneo en este nuevo sistema de justicia penal existe desde luego la intención de todos los operadores de que esto sea a la brevedad pero sí podemos decir que los resultados a día de hoy son satisfactorios en términos de capacitación desde luego insisto en esta parte hay otras cosas que por ahí estarían puntualmente que atenderse y que pues en eso precisamente se está abocando precisamente ahorita tanto el consejo como los distintos operadores del nuevo sistema de justicia penal para que insisto no quede un solo operador o integrante de estas instituciones operadoras del nuevo sistema de justicia que no esté cualificado y calificado para hacer digamos su trabajo de manera eficaz y oportuna en este nuevo esquema penal y sobre todo porque bien lo mencionabas la legislación va a estar modificándose y va a estar actualizándose según se vaya realizando los trabajos pertinentes y entonces los operadores van a tener que estar en capacitación constante tal vez a lo mejor ya algunos están acreditados y debidamente capacitados para ya entrar en un sistema pero también recordemos que este nuevo sistema nos va a exigir no solamente pues capacitarnos en un curso sino también mantenernos capacitados constantemente sobre todo por los cambios que vendrán en Michoacán en materia de normatividad también me gustaría preguntarte generalmente sobre los otros ejes tanto de infraestructura como tecnologías de la información y difusión como desde tu punto de vista como han sido los trabajos bueno han sido trabajos sardos ha habido reuniones que se han digamos postergado precisamente porque se han estado analizando puntualmente aspectos que han tenido que someterse a un análisis considerado un debate puntual y en ese tenor bueno puedo decirte que en materia de infraestructura ha habido avances significativos en relación con lo que se tenía programado hay algunos aspectos por ahí que tienen que ver con porque no solamente son las salas de oralidad a las que eventualmente uno se refiere con por supuesto tienen también que ver digamos con espacios idóneos donde van a estar por supuesto los mediadores los elementos de seguridad pública verdad los propios defensores de oficio en fin la infraestructura abarca digamos una serie de requisitos indispensables mínimos que se tienen que digamos tener listos para que pueda considerarse como cubiertos en su totalidad podemos hablar de un porcentaje considerable en función precisamente de lo que se tenía programado en estas regiones en esta primera región de Morelia precisamente y gradualmente seguramente pues serán haciéndolo las mejoras necesarias en las regiones correspondientes para que pues este aspecto que tiene que ver con el tema de infraestructura no sea una situación inquietante que pudiera digamos incidir de manera negativa pues con el nuevo esquema que se pretende implementar eso en cuestión de infraestructura por último nada más en materia de difusión si nos pudieras decir cómo han sido los trabajos cuál sería tu opinión y cuál sería alguna estrategia que desde tu punto de vista se podría implementar bueno en este aspecto creo yo que la difusión que se está realizando pues fundamentalmente lleva el propósito de concientizar a la sociedad de la importancia de este nuevo de este nuevo sistema de justicia penal es decir hacerles entender que no es un capricho personal probablemente de cambiar las cosas de la noche a la mañana pretendiendo que con ese que con este nuevo esquema se cambie la estructura sino que obedece como tú decías hace un momento a una necesidad real a una necesidad tangible a una necesidad de justicia social a una necesidad que implica reivindicar las instituciones operadoras que implica pues fundamentalmente fortalecer el estado de derecho que es digamos el propósito de la difusión que se está realizando con este nuevo sistema de justicia ¿cuáles serían las estrategias? me parece que las estrategias se están siguiendo de manera muy adecuada creo yo que ha habido pues una recepción del mensaje por parte de la ciudadanía en general positiva hay algunos que pues todavía al día de hoy no conocen bien a bien de qué se trata pero precisamente el propósito de la difusión es que no existan digamos como que lagunas por parte de la sociedad en general y que conozcan puntualmente de qué se trata este nuevo sistema que a todos nos interese y que a todos por supuesto nos tiene que tener interesados en él perfecto bueno pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en cambio de michoacán el tiempo se nos va muy rápido en esta entrevista que estuvo muy interesante sobre todo conocer las instituciones que van a aplicar el nuevo sistema en la entidad algo más que desees agregar pues nada nada más invitar a todos los ciudadanos en general a que conozcan más precisamente este nuevo sistema de justicia a todos los abogados postulantes a que se preparen a que tengan la oportunidad de acreditarse en este nuevo sistema de justicia y traigo a la memoria por ahí un mensaje de una persona destacada que hacía referencia precisamente a que este nuevo sistema de justicia va a permitirse para el grano de la paja en términos precisamente de abogados de jueces de operadores en general entonces es importante que todos tomemos conciencia de esta situación y que nos preparemos para asumir el papel que nos corresponde en este nuevo esquema que por supuesto es interés para todos muchas gracias le agradecemos mucho al licenciado Eulalio Bazán Bazán quien es el enlace del poder legislativo con la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal muchas gracias gracias y muy amable y agradecemos también a nuestro auditorio por habernos acompañado en una emisión más del programa Lo Justo es Cambiar recuerden que pueden enviarnos sus dudas y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Facebook Justicia Penal Michoacán y en Twitter arroba Justicia Micho los esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana porque lo justo es cambiar Lo Justo es Cambiar ¿No crees?